El caso mal llamado terrorismo o separatismo armado por el gobierno de Evo Morales, el caso de la traída de Eduardo Rocha Flores, etc., etc., terminó el año 2019 cuando la presidenta Yanina Añez decidió que el caso quedaba en nada porque ya no había que más probar después de 11 años. Ya no tenían que, ¿cómo probar el delito que estaban acosando? Gente con 11 años de cárcel, 11 años de cárcel, Giedes, Esbonco, un poquito menos, en fin, hay un montón de nombres. Mendoza. Bueno, ese caso se extinguió. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años. 5 años tuvieron que pasar, que ya se extinguió. Está en otra fase, está en otra fase. El gobierno ahora tiene que implementar medidas para ir tras de los que mataron y tras de los que torturaron. Ponerla a la nota. Fiscalía es combinada por cuarta vez por el asalto de los TELAS AMÉRICAS. Recomendé que investigue a los responsables por las ejecuciones judiciales que dieron paso al llamado terrorismo, caso terrorismo cerrado en febrero de 2020. Ok. Cuatro años. Febrero de 2020. Ya, me equivoqué yo en el 2019. Pero en febrero de 2020 se terminó. La Fiscalía, el 23, inició una acción que hasta ahora hace nada. Se están venciendo los plazos. Si no me equivoco, se acabaron. Poné la otra nota. Jurisdicción universal acaba con la impunidad y Bolivia deberá pagar millonaria indemnización por violar los derechos humanos. Ahí, déjalo. Fecha límite. Hoy venció el plazo para que el Estado boliviano remita su informe sobre los avances y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga a una indemnización y severas sanciones contra los responsables de violar los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en fallidos casos de terrorismo. Listo. Pero, pese a eso, el día de hoy viajó Branco Maríncovich a la Argentina o ayer y cuando llegó a la Argentina lo retuvieron. Porque el gobierno boliviano, ahí está, vine a Buenos Aires, a una cena con Milay y otros líderes liberales. En el aeropuerto de Seiza fui retenido porque el gobierno boliviano mantiene una orden internacional de búsqueda contra los bolivianos que hubo perseguido por el caso de terrorismo a pesar de haber sido absueltos en Boliviano. Un abuso más contra los derechos humanos de los opositores. Tomaré acciones legales y es lo que corresponde. Señores, esto es una barbaridad. No tienen causa, no tienen absolutamente nada. Y sin embargo, el gobierno boliviano no activa. ¿Por qué? Porque son cabrones, porque no hay otra explicación. Porque siguen, porque esto es dictatorial. Porque una cosa es, bueno, aquí la podemos perder, pero ante el mundo le vamos a decir que seguimos en el pleito. Le están mintiendo al mundo y están jodiéndole la vida a los gobiernos extranjeros. Este es el gobierno de mierda. Ah, el candidato a la presidencia, el brillante niño ministro, la brillante canciller. Nadie hace lo que debe en este país, lamentablemente, nadie hace lo que debe en este país. Y como nadie hace lo que debe en este país, les voy a mostrar que están evitando que se conozcan. Van a disculpar, aquí está mi copia. Evitando que siga el proceso de selección de candidatos a las elecciones judiciales. No quiere el gobierno selecciones judiciales. Y tienen una mujer y tienen cuatro, tres juicios más. Una señora, una doctora, que lo ha paralizado todo. Y hay tres personas más. Y el día de hoy en La Paz, de acuerdo a la información que pude ver en Unitel, uno de los jueces ha dicho que lo correcto es que vayan los 400 ahí para que escuchen lo que se tiene que decir. Una cosa así. Esto es un absurdo. Poner la portada del Senado. Anuncian que así se otorgue tutela a candidata inhabilitada. El martes se reanudará proceso de preselección. La sala constitucional tiene previsto considerar este lunes el amparo constitucional. Al final no se llevó a cabo este proceso que están leyendo ahí. No se llevó a cabo. Ahora ponerle a la otra nota. La de... Los amparos no pueden suspender la preselección. Senado fija el criterio jurídico para seguir con el proceso. No le importa. Hoy día lo vi al presidente de la Comisión de Constitución. Ahí está bien. Lo vi al presidente de la Comisión de Constitución al lado de José Carlos Gutiérrez. Y estaban diciendo lo mismo, pero el proceso por más que siga, el Tribunal Constitucional no le va a dar bola porque el Tribunal Constitucional es el contrapeso del Poder Legislativo. Y si el Tribunal Constitucional dice esto no sigue, no sigue. Y al gobierno que no quiere cambiar nada porque se le van sus jueces, esto es un quilombo. William Herrera Áñez habló sobre el tema porque es candidato además. Ponerle a la nota 8. Lo que hice fue más bien oponerme a un recurso que está corriendo. No al recurso en realidad, oponerme a la medida cautelar que se dispuso dentro de ese recurso. Me explico, un inhabilitado dentro del proceso cree que serán vulnerados sus derechos, plantea un amparo constitucional aquí en Santa Cruz, pero el Tribunal, muy suelto de cuerpo, directamente ordena la suspensión de todo el proceso como consecuencia del pedido. Eso se llama una medida cautelar. Entonces, lo que yo cuestiono es que, dado que este es un problema del Estado boliviano, las elecciones, hay compromiso, hay la imagen de Bolivia, hay un montón de cosas de por medio, el cumplimiento de la Constitución, el Tribunal debió priorizar esto. La normativa dice que un recurso de esta naturaleza debería resolverse en 48 horas. Hay tecnología para hacer las notificaciones, se puede hacer digital, las audiencias virtuales. No dilatar, no darle el mismo tratamiento a todos los casos. Insiste, este es un caso especial, se debió priorizar. Por otro lado, digamos, la medida cautelar se ordena cuando hay un riesgo inminente, en este caso, de perder un derecho. Acá muy bien pudo admitirse la demanda, correr el amparo, resolverlo en 48 horas, y si el Tribunal le concede la tutela al accionante, pues ese accionante se incorpora al proceso tal cual. El proceso de preselección es un proceso complejo, difícil, voluminoso, burocrático, hay que ir a la paz. Preguntas hacen las universidades, los colegios, hay unas 400 personas involucradas en todo esto, hay dos comisiones de la Constitución trabajando, que hasta ahora lo han hecho bien en términos de plazo, pese a todos los anuncios agoreros que habían. Entonces, en definitiva, lo que no me cuadra a mí es que, por tratar de precautelar el derecho de un ciudadano, se vulnera el derecho de 400 ciudadanos, que tenemos el derecho de participar y seguir, digamos, en esta contienda electoral, en esta preselección judicial. Me parece que es una medida desproporcionada, me parece que es una medida irracional, porque, digamos, la medida cautelar es en tanto y en cuanto haiga la audiencia, que se llama, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que por ahí la audiencia no se lleva a cabo y finalmente esto se delata, se delata y el proceso queda suspendido. Ahora, yo no sé si detrás de todo esto hay una intencionalidad política de no llevar a cabo las elecciones, porque entiendo que en el interior del país se están planteando otros recursos con la misma finalidad y no sé qué habrán hecho los tribunales. Asumo que han hecho más o menos lo mismo, que todos van a ordenar la suspensión del proceso y, por lo tanto, el proceso en ese caso quedaría totalmente subordinado a las decisiones que tomen los tribunales. Cuando, insisto, la medida cautelar no debería, en este caso, poner en peligro, retrasar todo el proceso en su conjunto. ¿Por qué? Insisto, por salvar el derecho de uno estamos perjudicando el derecho de 400. Ahí no hay lo que se llama la proporcionalidad ni un poco de sentido común, que es lo que más falta en este caso. Hay una intención de que no hay en elecciones judiciales. El gobierno, lo venimos diciendo, no solamente en este programa, sino en muchos otros programas, dicen exactamente lo mismo. Y no le pelamos con lo que decimos. Aquí hay una intencionalidad de que no hay y que todo quede como está. Esa es la intención. ¿Qué dijo el parlamentario don Israel Quino, dirigente de Asuntos Jurídicos del Senado? Cuestionan los amparos constitucionales. A ver, ¿tienes derecho a presentar un amparo constitucional? Tienes. Pero es una persona que habla por sí. Una persona no puede tener un proceso. Si le otorgan la cautela, la tutela quiero decir, si le otorgan la tutela, entra al proceso de elecciones. Si no le conceden, no entra. Pero es individual. ¿Qué tiene que hacer William Herrera con que suspendieron a alguien? Nada. Es una barbaridad. Ponelo a don Quino. ...de Constitución y de Justicia Plural han sido formalmente notificadas con cinco amparos constitucionales. Estos cinco amparos constitucionales los interponen dos postulantes al Consejo de la Magistratura por Santa Cruz y La Paz, dos postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, ambos por La Paz, y un postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional. Es importante informar que estos postulantes arguyen, presuntamente, la vulneración a sus derechos, por ejemplo, que tienen que ver con el debido proceso en su vertiente de falta de motivación y argumentación. Otros observan el principio de preclusión, entre otras valoraciones que tienen los accionantes que están en su derecho de activar el recurso jurídico que así consideren pertinente. Sin embargo, de aquello, luego de una valoración técnico-jurídica en materia constitucional, de parte de los técnicos de ambas comisiones, a través de los secretarios técnicos que el día de hoy me acompañan, hemos coincidido en rechazar que los amparos constitucionales no son el recurso idóneo para interponer y suspender un proceso de elección judicial. La valoración de jueces constitucionales, tanto en Santa Cruz como en La Paz, son contradictorias. Los jueces constitucionales de Santa Cruz ordenan suspender el proceso. Los jueces constitucionales de La Paz ordenan continuar el proceso. Es una clara muestra que los operadores de justicia desconocen el procedimiento constitucional y tienen valoraciones subjetivas al momento de admitir este tipo de acciones constitucionales. Tal el caso de una jueza de Achocalla que admite un amparo constitucional sin tener competencia para aquello. Lo que corresponde en materia constitucional es interponer el recurso constitucional contra resoluciones del órgano legislativo, instituto jurídico creado por el Código Procesal Constitucional. En el artículo 139 y 140 justamente dispone esta normativa que se activa cuando se vulnera un derecho a partir de cualquier acto administrativo legislativo emergente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No vamos a seguir con temas de leyes porque la idea es la que importa y la que vale. Se está violando el derecho de 400 postulantes por un derecho de una sola persona que puede ser repuesto en caso de que haya sido vulnerado, puede ser repuesto por el tribunal y seguir en el proceso. Esto es una barbaridad cambio de tema porque hablando de las elecciones judiciales y el proceso de selección nos topamos con un asunto sumamente complicado. Se anuncia que se filtraron preguntas del examen. El MAS, que está presto a cualquier cosa, sospecha la vulneración de la cadena de custodia y la doctora Salame dice que sobre su cadáver se van a filtrar las preguntas para postulantes. La senadora Salame dijo que sobre su cadáver se filtrarán las preguntas para los postulantes porque mostró la habitación donde se encuentran las preguntas que fueron entregadas por las instituciones que están en precinto de seguridad y las llaves en poder de una tarifa pública. Sospecha que las preguntas, carajo, preguntas con preguntas y preguntas en redes son del año 2017 y se hace para dañar la imagen de la preselección judicial. A ver, yo honestamente no sé qué van a hacer con el cadáver de la doctora, digamos. Lo que pienso es que hay una gran intención de quitarle credibilidad al proceso porque si falla la posibilidad de detenerlo por un lado le van a quedar por el otro porque la gente no crea en esto y van a comenzar los recursos de una cosa y la otra y ¿saben qué? Lo están haciendo bolsa al país. Siempre consideramos que era una estupidez. hacer elecciones judiciales, siempre. El candidato no puede ser presentado, el candidato no puede hacer campaña. Si un candidato que no hace campaña no es una elección, es una votación a ojos cerrados por los que antes elegía el gobierno. Hoy día puede la cosa cambiar, puede, no estoy seguro que vaya a cambiar al 100%, pero la cosa puede cambiar ahora y pueden elegirse en cada departamento una persona poniéndose la gente de acuerdo, haciendo campaña, pero por ahí lo inhabilitan. ¿Saben por qué? Porque están dispuestos a no perder, a no perder el manejo del Poder Judicial. Mucho más ahora que el gobierno tiene, que está a un año y medio de las elecciones, exactamente el día de hoy comienza a contarse para atrás el año y medio, que va a haber elecciones. Tiene elecciones y este año y medio lo necesita para poner todas las cosas en función de sus propios intereses. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un momento sumamente complicado y el gobierno no piensa perderlo. Así que va a activar cualquier cosa que le convenga. Vámonos al corte, ahorita volvemos con otros temas que son importantes. Dale. Chocolite celebra la dulzura de ser niño todo el mes de abril con los Chocodías para el Día del Niño. Comprá tu bote de Chocolite de 800 gramos y de regalo te lleva 6 cremitas Chocolite que combinan lo mejor del chocolate y la leche para que tus niños tengan más sabor en su día. Chocolite, sabor y nutrición. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros dos meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Wallen, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el Hospital de la Japonesa. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Ninos. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!